¡Suscríbete al canal! Buscando sobre suplementos, aprendiendo sobre ellos y recuerdo la primera vez que Alex, por redes sociales, normalmente vosotros lo habéis escuchado, nombró su suplemento favorito, pero vosotros no sabéis que yo esto no vivía antes. Ese día de Alex vino mi casa y me empezó a hablar de una especie que va muy bien, que se estaba estudiando en hospitales, que se estaba viendo que tenía muchos beneficios para ciertas patologías, que lo utilizaban para rendimiento en algunos sitios. Y yo me quedé mirando diciendo, que eso que he hecho yo en la comida, la cúrcuma esa, que queda todo amarillo, después te vuelve, tienes los dedos amarillos todo el día. Y viene todo eso, pero es que se ha vuelto loco. Y uno de todos nosotros lo pensamos, ese día que Alex salió por redes diciendo, la cúrcuma tiene tantos beneficios y todo el mundo dijo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Mira dónde está ahora, ¿no? De todo este recorrido que Alex, desde ese día en el que él puso el pie y dijo que la cúrcuma, todo lo que tenía y que aún cumplía, no se sabía todos estos beneficios, ¿no? Ese día en el que todos fuimos a la despensa a ver dónde estaba esa cúrcuma abandonada que teníamos al final de todo y la pusimos delante para empezar a utilizarla. ¿Dónde está la cúrcuma ahora? ¿La cúrcuma ahora? ¿Dónde está todo el mundo? 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 O sea, que estaba loco con mi cuerpo, con esas cosas que creía, es cuando nos dimos cuenta de que Alex estaba loco por saber más o saber más sobre cualquier suplemento que a él le llegaba que era saludable o que a él le llegaba que era beneficioso para ciertas patologías, para un tal entendimiento, para cualquier cosa. Porque cuando a Alex le gustaba algo, lo investiga, hasta tal punto de que cada día se actualiza, hasta tal punto de que cuando empezó a escribir el libro, a pesar de conocer todos los alimentos y suplementos que había, cuando sabía algo más me venía y me decía, es que esto no lo sabía o no lo recordaba del ajo. ¿Tú sabes qué? Porque no sabéis, el tiempo de ese libro, lo que yo tenía que aguantar cada día, en cada paseo por los perros, era un suplemento diario o alimento en el que él había recordado algo que hacía tiempo que no lo ha tocado, porque al final son muchos los alimentos y suplementos, muchos beneficios que no sabemos y muchos que quedan malos por saber. Toda esta pasión y amor que tiene Alex por el deporte y por la alimentación es lo que le ha hecho estudiar y aprender y no dejar de formarse al diario. Por si no lo sabéis, Alex es doctor en empresas de actividad física y deporte, Alex está acabando el grado de nutrición ahora. También tiene un máster en salud y actividad física, tiene un posgrado en psicología o en inmunología y el último máster, que no tengo que mirar, es... También el máster en nutrición clínica y suplementación deportiva y el último en avances en fitoterapia, que se lo acaba de acabar y por eso no lo sé, porque al final no deja de aprender. Y toda esta pasión es la que yo os quiero transmitir que está en este libro, porque al final no es una persona que aparece y te dice es que me tomé el otro día una pastilla de... a saber qué... y me funciona muy bien tomatela, que esto nos ha pasado a todos y le hemos hecho caso. Esto es así. Es una persona que realmente te trae ese libro, hay mucha evidencia científica, hay muchos estudios y hay un cuece, porque no cabe toda la bibliografía científica que hay en ese libro. Porque, como os digo, la pasión que le ha llevado es a través de ciertos estudios que le ha hecho hacer un privado, ¿no?, de todo lo que aparece ahí. Entonces, ahora me gustaría ir preguntando un poco a él sobre este libro y empezando por el porqué de este libro. Bueno, pues cuántas veces, creo que justamente hablamos viendo redes, viendo libros, viendo de todo, que decíamos, ostras, ¿estás preguntando sobre esto? Y es que hay mucha información del Magnesio. Hay mucha información del Magnesio, pero no hay ningún sitio donde puedas leer algo que digas, vale, no hay que dejarlo. Y al final, cuando hacía un vídeo, en los vídeos de seis minutos, que decías, si tengo que leer un vídeo de seis minutos cada vez que quiero tomar algo, esto es una guía, alguna guía así, que había visto alguna guía en plan de, no de suplementación y alimentación, sino más en plan de fármacos o algo así, digo, no hay ninguna a día de hoy que sea amplia, a lo mejor si hay alguna de diez, diez alimentos, diez suplementos o especias, pero alguna de hacer un mix. Y es que no había nada, no había nada, no había nada. Me acuerdo cuando la editorial me soltó la, porque con la editorial me he hablado de cuando acababa de estudiar, dentro de un par de años, relajarme, hago el libro relajado. Y bueno, el libro duró cuatro meses, que me había dado de margen hasta junio, y acabé en la mitad de tiempo, porque empezaba y decía, guau, qué guapo el ajo, qué guapo la gente no iba. Llevo la veterinam, qué guapo, llevo la mitad que era de ahí, y decía, qué guapo, y acabo todo un rámino. Y justo ahí me dijo, es que tenemos que tener un libro así, más con el tema del COVID, tenemos que tener cuidado, necesitamos algo de formación, y dije, hostia, es que mola mucho la idea. No sé cómo se nos urge, porque tenías que, hostia, te caballan que empiecen, y ya al final fue un poco las horas que tenía que hacer algo así, de que no había algo así. Y se ha ido trasmarlo, ¿no? O sea, raro. Entonces, ¿qué precedes con él? Lo que hablamos ayer, justamente, en la sección, que decía, hay gente que sí que se ha leído, y gente que conozco y de confianza que se ha leído del tirón, y está guay, pero que se han liberado un libro de consulta. Tengo muchos nutricionistas que me dicen, y muchos dietistas que me dicen, hostia, es que lo tengo, no bien puesto en el estante o en la estantería, sino lo tengo en el cajón, guardado, dudo de algo, hablo, miro, perfecto, vale, todo claro, pues venga. El otro día vino a mi habitación y él mismo había dejado su libro apoyado, y no lo veía, miró un cajón y dice, ¿por qué lo tienes aquí? Y digo, porque el otro día lo revisé, porque él estaba con el estudo de un mail, lo necesitaba, miré, me lo siento muy bien. Fue al lado, como una consulta diaria de cuando necesito... ¿Y cómo crees que va a ayudar a la gente? Bueno, hay cosas que yo creo que a veces, y vuelvo a lo demás, en eso vuelvo a cualquier otro suplemento. Tenedes en Google y pones, ¿cómo tomar un libro? Vas a tener 20.000 entradas y pues demasiadas ventajas de mi, al final, pues yo qué sé, la tomo directamente en el pelo, o la tomo de boca abajo haciendo el pino, porque es que no sé cómo tomarlo. Pues bueno, un poco el resumen ese, y que tengáis algo, la guía, de decir, quiero un resumen, de lo que todos los que vais actuales, pues tenéis un resumen ahí súper resumido, lo más básico, más sencillo, y para que llegue a todo el mundo y tengáis un poco una guía Google, pero rápido, y con la información verdadera. Al final, lo que acabamos, o sea, no me gustaría que fuera un libro, que no tuviera referencias bibliográficas, a lo mejor que tuviera evidencia, porque si no me diría, vale, está muy bien, puede ser quien seas, que si no evidencias lo que estás diciendo no sirve para nada. Las referencias están ahí, solo que las referencias eran, no sé si me dijo el editor, que eran como 150 páginas en este formato, entonces ya no sería este libro, sería un enciclopide o un diccionario, y le pusimos en codele, pero justamente por eso, porque al final es toda la evidencia que hay hasta 2021, y las ediciones que van saliendo, lo que se va autorizando sobre todo, no es el libro que existe, se va autorizando la bibliografía que apoya todo lo demás, es justamente eso, un resumen para que podáis leer eso, esto tiene razón, y tiene razón por qué, por estar en los estudios, no por que lo diga nadie. Entonces, ¿cómo sería la mejor forma de utilizarlo? Como consulta, como quien lo quiera leer de golpe, lo le dé golpe, así que a lo mejor no vas con la vitamina D, no te acuerdas ya, el aceite de oliva está primero, pero que sea una guía de consulta, o sea, que tengáis ahí un, como quien, busca un traductor de diccionario en su época, ahora ya no, ahora es Google, pero traductor de inglés en su época, al que tú tenías el diccionario, Oxford super grande, ahí, que buscáis una palabra, pues tipo así, pero en su presentación y en la presentación no. Y escribiéndolo, aprendiste algo, tú. Lo decías, había cosas que eran super curiosas, o sea, por ejemplo, la guércuma yo no sabía, se utilizaba para los monjes budistas, para teñir las túnicas, que lo tenían con ese grupo, por eso es color naranja, yo no lo sabía, a ver, no hay alimentación y nutrición, pero, que es curioso, ¿no? Bueno, se utilizan colorante incluso en ropa, pero, es que hay un montón de curiosidades, un montón de curiosidades, o sea, me acuerdo que cuando estuve mirando, justo el toque más humorístico, o más curioso, de libros, no sé, esta curiosidad, y el aceite de oliva, vi que, por ejemplo, el aceite de oliva más caro, era uno de Egipto, que era súper caro, y luego también otro extremeño, ¿no? Pero, que explicaban el porqué, por lo de los huevos, los huevos, por ejemplo, cuando compras en un buen sitio los huevos, son de diferentes colores, ¿no? Pero, por ejemplo, en la industria alimentaria, se vende mucho más el blanco que el marrón, entonces, por eso el blanco es un poco más carito que el marrón, ¿vale? Y tiene que tener el mismo tamaño, que es mucho más visual que el mismo tamaño, pero, mejor, otra cosa diría, pero si yo quiero variados, y cosas y curiosidades, que iba mirando, y luego voy a meter ahí, en la ciudad científica, 2.200, que quedábamos ya con 2.500 referentes científicas, pues, imagínense, que haya algo que aprender, que dices, ostia, esto no lo sabía del blanco, o sea, de cualquier suplemento, y dices, ostia, esto no lo sabía, eso es buenísimo, ¿verdad? Y me podrías decir tus top 3, suplementos 7, cuáles son más. No, quitaría la cupo más de gel en la cadera, porque ya son como muy, muy, ya se sabe, del libro, ¿eh? Quizá, quizá metería antes, claro, aquí, mediéndonos del libro, metería el aceite de oliva antes, y más aquí, estando, estando en España, aceite de oliva, vitamina D, por la deficiencia en que hay. Y lo que hace es que, también lo que tiene junto con la vitamina D, por el tema de, sobre todo cuando lo consumimos, a muchas veces viene acompañado. Y lo que hace es, junto a la vitamina D, creo que puede ser la deficiencia más bestia que hay. Pero es que luego podríamos también decir el magnesio, también hay deficiencia, y es súper útil para trampas, para colores de cabeza, para migraña... ¿Y especia? ¿Alguna especia...? Especia cadera de gel de coco, es que eso no es todo. O sea, sí que hay muchas más, ¿eh? O sea, la pimienta negra tiene... ¿Olégano ahora es todo? Tomino, orégano, es que el tomillo, es que el cilantro también, para otras sociedades festivas. ¿Pero hay deficiencia de vitamina D en España? Sí, o sea, lo bueno es que la estudia más bestia que hubo, era porque había muchos de Cantabria, Asturias, Galicia, del País Vasco... Y los estudios más potentes que hay son estudiantes universitarios de medicina en Canarias. Y se vio que por la latitud que tenemos, al grado de la gravedad que tenemos aquí, la incidencia del sol, no tiene que ser lo perpendicular que tiene que ser. Entonces no tenemos suficiente absorción de vitamina D. Y claro, vamos al médico y muchas veces... Hablaba yo un médico, que vino a la firma de libros, ya normalizamos el tener menos de dientes, no hablamos por el cílitro de mi sangre. Y decimos, ah, está normal, no pasa nada. Pero claro, está normal, no. Es que todo el mundo está así, pero eso no es que sea bueno. Y de ahí, una definitiva brutal. O sea, hablamos de que en los últimos estudios, es un 85% de la población de definitiva de vitamina D. ¿En España? En España. Y en el COVID, se está viendo que cuando ingresamos en UCI, cuando ingresamos en UCI, como ya está difundiendo la cosa, se está viendo que uno de los predictores para saber si entramos en UCI o no entramos en UCI, son la cantidad de vitamina D por la vitamina D. La cantidad de vitamina D en sangre también hace de función de sistema immunológico, de barrera, mejoras de sistema immunológico... Y se ve que, ¿la debo abajo? Más riesgo de UCI. Lo que es sobrepeso. También se está viendo sobrepeso, obesidad, más riesgo de UCI. Y si no, lo contrario. O sea, es súper interesante. No es que sea... Ah, es útil. No, no. Estamos evitando una patología que es... ¿Y cuál dirías que es? Un focólogo. Un focólogo. Un focólogo. Un focólogo. Un focólogo. ¿Y el que te costó más? Quizá... Claro, también. Lo bueno es que veréis que el COVID ahí está, ¿vale? Estado de patología, es todo muy complicado. Os sumo el cáncer. Son paradas muy mayores, creo yo. Y... Y de una vitamina D, si hay mucha evidencia de COVID, pero había algunos suplentes que costaba encontrar la evidencia para el COVID. Y creo que a lo mejor eso, por ejemplo, el ajo también tiene evidencia, la candela también tiene evidencia para el COVID, por el tema de infecciones respiratorias. y, por ejemplo, todo el mundo ha contestado a oído. El ajo para la gripe, pon un poco de ajo macerado o ajo, ponlo en la mesita de noche, a la donde duermes, por eso tiene evidencia. Tiene evidencia para... O sea, que eso es súper tremendo. Y eso creo que es lo que más posible de todo... Había evidencia y todo salió, pero del COVID sí que han sido muchos estudios de hace un año o mucho, año y medio, y que eso sí que ha sido súper chulo el añadirlo al libro. Y a lo mejor eso es lo más complicado, porque no puedes decir aligerar. Eh... Esto ha ido para el COVID, que era tan pancho. O sea, ha de ser algo que... Teas pasantes pepes, y van a tener pepes, una patología, que sí, que hay variedades del COVID hace tiempo, pero una patología, que recientemente lo ha dado, pues es muy complicado. ¿Y crees que todos deberíamos suplementarlos? Ahí está el aceite de oliva, está la arena, está el omega 3, está... las vitaminas, con muchos alimentos, como la vitamina E, la cenabria, por ejemplo. Estrago con un jengil de cadena. Es que no hace falta... o sea, como suplemento en sí, no hace falta suplementarse. Dosis de suplemento, por ejemplo, que el aceite de oliva lo podemos encontrar en otros países, igual que el aceite de pescado, lo podemos encontrar en cápsulas, pues aquí lo tomamos directamente libre. Al final, suplementación como dosis efectiva de un nutriente, todo el mundo lo suplementando sin querer. Quizá. ¿Y cuáles serían los top deportistas? Creatina, quizá, un buen aporte de proteína, sea vegana, sea... sea vegana, sea de huevo, sea... láctea. La vitamina D, es que diría vitamina D, si me dice deportista, si me dice sedentario, si me dice cótico persona, ni dejaría su baño. Y quizá mejor la cúrcuma, que todo el mundo diría con la cúrcuma también. Claro, la cúrcuma es separada del entrenamiento. Si entrenamos y tomamos la cúrcuma, cualquier antiinflamatorio después de entrenar, nos va a hacer refrimiento. Entonces, bien separado del entrenamiento. Debería utilizar la creatina y la proteína, quizá. Y ahora, después de haber pasado unos meses, un diámetro escrito, ¿crees que añadir uno más? Cien. Que sé que son muchos, cien, pero... ¿Para personas con obesidad? ¿Con obesidad? Pues iríamos... ¿Con bajar de peso? Pues, realmente, hay que bajar de peso. La alimentación, básico, y, posiblemente, teníamos que mirar a ver si falta algún mineral, analizando si falta algún mineral para aportar. ¿Y cuál era la...? Si faltaría alguno más. ¿Qué años de añadir? ¿No? El problema es que, cien quedaba muy amatino. Pero ya cuando empezamos, por lo menos, sin creer, por el problema de redacción, hicimos 101. Porque, hubo un salto, e hicimos 101, y al contarlo, pues quedaba 101. Entonces quitamos... Creo que era el siguiente que íbamos a hacer. Pero está por orden de importancia. O sea, los que son para mí los más importantes. Pero sí que es verdad que mejor añadiría el racing, ¿Vale? Que lo íbamos a añadir. Pero que no me parecía más interesante que los que hay ahí. Y por añadir, si añadir a lo mejor diez más añadir, tendría que dejar para añadir perfectamente. O sea, eh... Añadiríamos, pero lo más al final, no es plan de hacer un tocho. ¿Se han encontrado? ¡Ah, sí! No quiero decir nada, pero se han perdido parte del pedido del libro, que la ha llegado. Soy el tío más importante al año, que por para el libro. Y... Y... Yo creo que es eso que es. Al final, podríamos haber hecho 110, 120, pero yo creo que el número 100, si hay una serie que se llama los 100, pues ya lo voy a destacar bien. O sea, si se llaman marketing ellos, como ganarlo. Una pregunta. ¿Hay alguno cuyo exceso? Eh... Sí. O sea, en todo en exceso, o sea, vamos a comer después, pero voy a decir algo un poco escatológico. Yo la cúrcuma la provee, y la dosis efectiva la provee, pasándome dosis. Entonces, la dosis en la mayoría de especies, si nos pasamos, vamos rápido a la A. ¿Vale? Entonces, todo en exceso, tiene beneficios. Pero cuando hablamos de algún suplemento, que regula la... Bueno, perdón, o sea, todo tiene beneficios, pero en exceso deja de tener beneficios. Por ejemplo, cualquier especie, cualquier probiótico, cualquier suplemento que mejore la microbiota, en exceso nos vamos a pasar. ¿Qué pasa con el bicarbonato? Por ejemplo, el bicarbonato ayuda al pH intestinal, ayuda a un tono de fidelidad. Si nos pasamos, hacemos nuestro cuerpo la S.P.A. Y nuestro cuerpo tiene dos formas de la S.P.A. Vomitando, que es como oxigenamos más. ¿Vale? Luego tenemos que correr, y empezamos a morir. Que es una manera de oxigenar más rápido, pues, y aquí es una manera de calificar más, a ver, vamos a correr, hacer el esfuerzo. Pues, cualquier otro mismo, jengibre, camela o cúrcuma de exceso, puede regular a malas. O sea, lo tomamos en cual cantidad, en dosis efectiva, y nos recuerda la microbiota. Tanto estreñimiento, como diabetes. Si nos pasamos, lo que hace el cuerpo es la S.P.A. Para pegar el cuerpo. ¿En el libro? Sí, en el libro pone dosis máxima, con delegaciones, con fármacos, y todo. Que eso creo que es, quizás, la parte más difícil del libro, es buscar las interacciones y las dosis máximas. Porque, al final, cualquier empresa, sea mejor o peor, te va a decir, la dosis efectiva, dosis máxima. ¿Por qué? Mejor para ellos, que te pases y no te lo acabes antes. Incluso la creatina, me acuerdo que, hasta hace poco tiempo, dosis efectiva, carga de creatina. 20 gramos al día, y lo cagamos mucho más rápido. No hay evidencia suficiente para respaldar eso. Pero sí que te acababas el bote mucho más rápido, como hablabas antes. Entonces, al final, dos efectivas, e interacciones entre el suplente y otro, es lo más, más, más difícil de encontrar. Porque nadie quiere de fuera. Ninguna laboratoria se van a analizar dosis máxima de un suplente. O con cual se lleva mal. No. Cuantos más subletos tomes, mejor. Para empresa. Realmente depende de suplente. Tú no sabes que uno se lleva mal con otro, otro se lleva mal con otro, y eso juntamente, creo la parte más... Sería escribir, porque es una línea, pero la parte más complicada. No sé si se puede mostrar. Si hay que indicar una pregunta. Yo tenía... Me enhorabuena por el libro, y se nota que hay trabajo, hay misión, hay pasión en lo que... Es imposible desarmar. ¿Tengo atención a algún suplemento o alimento? Que... No sabía que esto era apartado. Es increíble. No prefiero que tienes. Aparte de la curva. Ya. Y además, ¿qué tal la respuesta? Creo que justamente, los que hablamos del ajo, la avena y todo esto, cuanto más vas leyendo, sí que, obviamente, pues, cuando venían el anacol hace tiempo, ¿no? Decían que mejoraba el colesterol, era porque tenía, creo que era un 3% de avena, de metabulcanos, de avena. No ni avena, era el alimento completo. Y, cuando más voy leyendo, más papers van saliendo, papers más potentes, y papers que respaldan más eso. O sea, con la avena, el colesterol ya se está poniendo como los metabulcanos ya. O sea, hay fármacos que son, les apretan los jugatos, te dan los ganos. Hay un tema suficiente de colesterol y tal. Pero es que, lo del ajo, lo del azúcar, hay problemas, lo del aceite de oliva. Yo ya sabía que tenía el mismo efecto antifamatorio, un antioxidante de aceite de oliva se puede ocantar, que, el ibucrofeno. Pero, lo que puede ser que incluso, lo que va por encima del ibucrofeno, ostras, muera. La, un buagulamos ahí, la volvía a ser también, cuando se compara con la proxeno. Ya no con el ibucrofeno, no con la proxeno. Hay como se ve que mejora. O sea, hay cosas muy interesantes, que a mí me mola más, cuanto más barato es el suplemento, más barato es el alimento, y más beneficios tienes, cuanto más me mola. Pues cuando vea mejor, eso pues, infusiones de cadena, para mejorar, gripes, y mejorar el tema de, por el aporte de hierro. Ostras, que interesante, o sea, y el tema para lato, que nadie se usa en plan, es que me cuesta, esto es la recomendación de solo líquido, y cuesta 70 euros, no. Cuesta dos euros en el supermercado, y esa es la especie, si que se ha suelo un montón, una vez en cápsula. Hay cosas que sí que es lo que, a lo mejor, me mola, y más aprendo. Los alimentos que a lo mejor incorporamos en la dieta, nos van bien, y a lo mejor, a lo mejor es integral, y no por otra cosa, pero a lo mejor tiene mucho, es decir, es que hay un montón, y si luego fuéramos a los, a los superalimentos, los cereales, en plan, suelo de cereales, trigo salaceno, un montón, amaranto, mijo, todo esto, lo hablo un montón, lo hablo un montón con Juan, incluso, ¿qué da falta? ¿el pan de cúrcuma está? Creo que no. Venga, mucha leche. Me lo has acabado en todos los cubos. Puede ser igual, eh, cuando estoy tratando como si no es el pan de cúrcuma, bueno, la pimienta negra, y los otros, cuando hablamos me decían, he hecho un par, 100% de trigo salaceno, pues que es el cereal, suelo cereal, que más me gusta. Hablamos del mijo, hablamos de la maranto, hablamos de todos estos suelo cereales, y es que, digamos, es un ejemplo, por eso, joder, no sé cuántos años hará, ya que, no estoy con el diagón, pero, desde el principio los descubrí ya, y dije, luego ha sido en plan, pero vamos a ir, déjame, te gustarán, y justamente por eso, por esto salí, metemos la quinoa, metemos un tiro salaceno, sin saber que los beneficios que hay detrás, y fliparíamos, fliparíamos. Y a lo mejor, me hace falta en la cola, y simplemente con dos cucharadas la rima al día, la vas... Y el papá, y quien dice eso, dice un artikel, dice, bueno, mil marcas. Hay mucha diferencia entre, eh, una canela, de un precio definitivo y una barba. Ahí está la acacia y la afilada. ¿Vale? Sí, no, es súper interesante, pero, antes, recuerdo, cuando no ponían el tipo de canela, costaba encontrarla, tenías que ir a poner colares donde lo especificaba, pero ahora, es el mismo precio. Y con la cúrcuma hacemos, por ejemplo este, yo he visto cúrcumas, y la gente me dice, mira, esta cúrcuma es de 70 euros, súper bueno, y dicho, dónde está la patente, 70 euros, y los proyectos, yo creo, es el próximo suplemento, que está, en precios muy elevados, que dices, enséame las cepas, yo las cepas, y digo, vaya basura, se pagaría 20 euros, si me hicieron, no me cuesta 70 euros, pongo una patente, y lo hablo, pongo una patente que me asegura de que están vivas las bacterias, con una patente que está asegurado de que se va a absorber bien, que no se elimina la mitad, entonces, y a veces, está hablando de que los proyectos pueden ir, que es algo más exagerado, de 100 euros a 20 euros. Pues te puedo decir que, a lo mejor, los de 20 euros, tienen más evidencia, por patentes, que los de 100 euros. Pero los de 100 euros, tendrán un marketing brutal, tendrán un calor, es que, lo más sencillo, a veces, es lo que mejor funciona, y no te digas marketing, pues pones una patente, ya se va a vender solo, lo mejor es que no tienes la patente, pues metes mucho marketing, pero es que lo bueno, al final, se vende solo. O sea, pero que, desgraciadamente, sí. a lo mejor es que, sí, diferencia. Pero, claro, la cantidad, ahora ya se cuenta el mismo precio, casi. Cuando vamos a un supermercado, y hay varias, pero primero, luego lo tenía líder y tal, es el mismo precio. y estamos hablando que, es una, en dosis muy elevadas, tiene un fumarino que es tóxico, y el otro, en dosis elevadas, no va a ser ganado, y está el mismo precio. El mismo precio. Voy para allí, ¿vale? Eh, para la deficiencia de vitamina D, creo que tendrían estar a los niños, de 100 dólares para arriba. En la mayoría de las líneas, ya se pide. Entonces, primero, lo miraría, ¿vale? Porque posiblemente, a lo mejor, como toma más alimentos fortificados, menos que me apasione, pero por ejemplo, los niños no comen más, hay alimentos fortificados, no ponen squid, que ponen reforzado en vitaminas, de las cereales, de las leches, vienen muchos reforzados, a lo mejor te deciden, y a lo mejor el niño, absorbe doble de vitamina D, porque está todo el día en la calle, en el patio está, que no es solo ahí, le da igual todo, lo acto pediría, que se puede pedir fácilmente, y se puede ver, y luego, sin la persona, no habría problema. ¿Y los probióticos? Los probióticos. Los probióticos, después de un antibiótico, sea niño, o sea, no sea todo, simplemente metería, si el niño está en un flojo, del sistema inmunológico, a lo mejor antes de una toma, en siete días, sin problema, sin problema, o simplemente, reforzar, con algún ánimo que fermenta, obviamente el kéfir, depende que la tenga, porque tiene muy poco de alcohol, pero tiene alcohol, pero reforzar con algún alimento prebiótico, con prebiótico, tipo etulina, o sea, que haya alimentos prebióticos, y por supuesto, con cualquier alimento, con el ajo, la cebolla, con la manzana, y si, dos suplementas, dos suplementas, pero en antibióticos, seguro. Ahora, el suplemento, justamente, mirá, hablábamos con el, ayer, con una gastroenteróloga, de La Paz, que vino a la firma del libro, y le hablábamos de, 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 de la enfermedad, de la enfermedad. Yo me acuerdo, que cuando hablaba con un compañero, que está, ahora está en el equipo de Palencia, de nutricionista, del juvenil, que es Jesús Sánchez, que seguramente a vos lo conozcáis, es la, el, el, el marido de, de, la policía del otro, que cuando él, pedía, los médicos, que trabajan al hospital, de que impregnaran, potencia necesaria, impregnaran, una, una, una basa, la mucosa vaginal, con toda la piel del niño, y se vea que, tenían menos riesgo de patología, que ya había estudiado demostrado, le tomamos, luego, ya en los hospitales, emplazamos, no sé por qué, porque no hacemos, ya sabes, ya se ha adquirido, y eso es súper importante, y eso es para el nacimiento, y se ve como el niño, tiene menos riesgo de asma, menos riesgo de asma, menos riesgo de asma, y eso es, es súper importante, súper importante, pero vamos que, si no, siempre, 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 mejor el refuerzo, limpiendo, cambio de estación, que bajamos, esta monología, mejor el señor, que, pues, mira, mira, posiblemente, un poco baja, a lo mejor, se llama, suele, suele suplementar, cada, dos días a la semana, o siempre, vale, igualmente, mira, porque, la vitamina D, es algo muy, muy caprichoso, yo, por ejemplo, yo, intento tomar el suelo, no es que sea, necesariamente, por lo cual, obviamente, si fuera, por ejemplo, cada día, una dosis de 4.000, y descanso un vegano, un poquito, pero cuando viene, cuando viene la dosis de subida, que es no lo mismo, tomar una dosis de mantenimiento, que de subida, vale, porque, cuando recomiendan, por ejemplo, 800 unidades internacionales al día, está muy bien, pero es una dosis más bien de mantenimiento, si lo tienes bien, vale, pero hay gente que tiene nada más para mantenerlo, y una dosis de subida, puede ser de 4.000, y ahora nos parece una normalidad, hasta 16.000 unidades al día, que sería, tomarse 16 cápsulas de desayuno, pero claro, depende como la tengas, si mejor es una persona, que yo me lo he probado, y luego me hago la analítica, y la tengo más o menos bien, pues oye, pues la dejo ahí, que la tengo baja, y me tomo, como recomiendo la mayoría de médicos, 800 unidades internacionales, una vez a la semana, o 2.000, una vez a la semana, una vez a la semana, una vez a la semana, o 2.000, si es lo que lo he pedido yo, cada día, incluso un doble, pero va a su subida, entonces, hasta la analítica, tómate los tres meses, y yo recomiendo la analítica, te lo ves que al tiempo, ya sigue para él, la aceptación, tomas de cada tres meses, o tomas menos del sol, y aquí los tips, que seguro que me habéis oído, pues soy muy pesado, parece que no, pero los japoneses, van siempre capados, de tobillos, muñecas, es por tema sexual, porque es muy erótico, enseñar la nuca, no sé por qué, pero justamente, son esos tres sitios, donde tengo más resultados, de vitamina B, las muñecas, la nuca, y los tobillos, todo esto, porque nuestros ancestros, llevan el pelo largo, llevan el pelo rapado, entonces el sitio, que menos sol le daba, que era posiblemente aquí, en las muñecas, por tema de pelo, también te asocieron un poco, igual que los brazos, y las penas, también te asocieron un poco, entonces, al final, donde el cuerpo tiene más detectores, donde en vez de dar sol, y luego tener más ventura, se lo sirve, ahí es más sensible, entonces, nunca, siempre, está apagada, o sea, siempre, tomar el sol, y si vais a tomar el sol, obviamente, las cremas solares, están bien, pero no toméis el sol, toda la sola, con crema solar, no os queméis tampoco, no os metéis el primer día, hay cinco horas a quemaros, pero tenéis que tomaros, sin bloqueadores de absorción, de vitamina D, que son, sus bloqueadores de absorción, de UVA y UVB, que son las cremas solares, y, el último, para mí es fácil, porque yo tengo medidas hobby, vale, pero para la gente normal de altura, tiene que tener, el doble, o sea, 1,5 de vuestra sombra, o sea, si yo estoy aquí, mi sombra es el doble de mí, estoy subiendo suficientemente vitamina D, y, la perpendicularidad, del sol, es el correcto, vale, 1,5, cuando sea el mismo tamaño, 1,5 tiene que ser, vale, y tiene que, y ahí, y las horas, las horas más peligrosas, las horas más peligrosas, con lo cual, yo digo que, toméis sol ahí, pero a lo mejor, en esas horas, pues, es 10 minutos, de esas horas, a lo mejor, la antigua física, nos damos cuenta, los quemados, pues no vas a hacer 10 minutos, de antigua física, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, vuelves quemado ahí, entero, pero que, esas horas son las problemáticas, las horas que siempre dicen, evitad de 1 a 3 y tal, pues, esas horas son las que más absorben, pero obviamente, tengo que ser, muy progresivos, yo soy súper metódico en eso, o sea, cuando tengo tiempo, tenía tiempo, era en plan de, ahora unas 15 minutos, la primera semana, la segunda semana, de 8 minutos, cada otra, 20 minutos, y así, poco a poco lo iba haciendo, entonces llegaba agosto, y llevaba 23 minutos, pero bueno, pero muy progresivos, para no quemados, pero que, tener en cuenta eso, si al final, está bien, que vayamos a, a potenciar vitamina D, pero a veces, vamos a tomar el sol, y vamos con tapados, eh, con las 20.000 cremas solares, encima quitamos las horas, y vamos a tomar el sol a las 8 de la mañana, entonces, analítica, mirad como la tenéis, y trabajad, es fácil, es barato, y si no, pues suplementamos, que también es barato, no suplemento barato, no suplemento que, digamos, es carísimo, hoy en día, hay mucha competencia, por cuanto a las competencias, hay más aparenta, con precios. ¿Más preguntitas? Vale, vale. En el libro haces referencia, vale. para la deficiencia de vitamina D, ¿lo recomendarías para los niños, de 5 años, para arriba? En la mayoría de las líquidas, ya se pide, entonces, primero, lo miraría, porque posiblemente, a lo mejor, como toma más alimentos, fortificados, que no es que me apasionen, pero a lo mejor, los niños suelen comer más alimentos, fortificados, no con el de Squick, que es muy reforzado en vitaminas, sino de las cereales, de las leches, vienen muchos reforzados, a lo mejor, lo tiene que decir, y a lo mejor, el niño, absorbe doble de vitamina D, porque está todo en la calle, en el patio, está en pleno sola, le da igual todo, lo acto pediría, se puede pedir fácilmente, y se puede ver, y luego, sin razón, no habría problema. ¿Y los probióticos? Los probióticos, los probióticos, después de un antibiótico, sea niño, sea todo, siempre lo metería, siempre es que el niño, está muy poco, del sistema monológico, lo mejor hacer una toma, en siete días, sin problema, o, simplemente, reforzar, con algún alimento fermentado, obviamente, depende de que la tenga, porque tiene muy poco de alcohol, pero tiene alcohol, pero reforzar con algún alimento prebiótico, con prebiótico, tipo ebulina, tipo, o sea, que hay alimentos prebióticos, se puede poner en cuenta, cuantía de alimentos, con la manzana, y si, todo suplementa, 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 pero en antibióticos, seguro. Justamente, ya, hablábamos con el, ayer, con una gastroenteróloga, del ATA, que vino al, 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 y le hablamos de, 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 yo me acuerdo, que cuando hablaba con un compañero, que está, ahora están del equipo del Valente, de nutricionista, del, del juvenil, que es Jesús Sánchez, como seguramente a uno lo conozcáis, es la, el, el Mario de, denunciarle al otro, que cuando él, pedía, los métodos en los que trabajan en el hospital, de que infrengaran de, cuando hacía un necesario, infrengaran, una, una, una gasa, una mucosa vaginal, con toda la piel del niño, y se veía que, tenía un menor riesgo de patología, que en el estudio que me ha mostrado, le toman por loco, y ahora en el hospital central, no, no, no sé por qué, no lo sé, porque ya se ha adquirido, y eso es súper importante, y eso es para el nacimiento, y se ve como el niño tiene menos riesgo de asma, menos riesgo de herencia, solo con eso, solo con cogerla, y es que, es súper importante, es súper importante, por ahí, vale, en el libro, haces referencia a alguna marca, supongo que, cuesta encontrar, suplementos de calidad, a buen precio, y sabéis que lo estoy formulando, para este sin ensayos, vale, para el kit, el suplemento, o sea, formulo para ahí, y voy a deciros, esa marca, si os dijera una marca, y tuviera una patente, y la quitan nuevo, que con, en fin, no hacemos eso, pero no la hacían, pero hay muchísimas marcas, marcas muy grandes, poniéndote una patente de una cúrcuma, se vende, y le quitan la patente, y la va a dar los costes, quedaría bien, entonces lo que quiero quitar es eso, entonces yo os digo la patente, y es tan fácil, meterlos en google, y poner, cúrcuma, 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 ya está, no os cumplir, y ahí veis la calidad, no he podido ni la lección, me acuerdo que justamente sale el libro, lo compro en el libro, y me dice, lo he comprado en Colombia, qué marca me recomiendas, y yo, la he podido llegar, y en cuanto a la vitamina B, estas dosis máximas a las que has hecho referencia, vienen en el libro, si, o sea, dosis estándar, y dosis aumento, es que tengo entendido, es que para la dosis, es que has hablado máxima, hay que hacerse unos análisis antes, correcto, lo que podría ser, si tuviéramos, si tu pensado tienes el exceso, mira toma, puedes tener hiperparatoidismo, hipercancionemia, lo que está, y no hay ayuda, entonces por eso, cuando dices dosis altas, y siempre hablo de dosis, en plan de tomar dosis, a menos de la, yo me lo tomo personalmente, y tal, pero si son dosis altas, siempre analisis la mano, para que a lo mejor lo tienes, el 15%, que mejor pues por tu genética, por los ancestros, que a lo mejor pues, yo soy de Aymar, el Aymar es súper morena, y digo, es que los de Andalucía, venís de, 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 tiene una absorción súper, súper alta, y no es como yo, es súper largo. Es que hay, como protocolos para enfermedades autoinmunes, con vitamina B, que aunque la tengas bien, suplenta una dosis, súper, súper elevada. No tiene elogia, o sea, yo he visto los bebés, que con mucho dosis elevadas, entre 50, y como si la dosis externa, la fibromialgia, 70. Ya está. Pero es que para la T70, todas las enfermedades que tengan calcio, muy bien, y la, y la, y la, y todo, TSH, TSH, todo, pero con analítica. A partir de 50, por la evidencia real. Pero en el que cuando estamos, el justo COVID se está recomendando, más de 50, estamos hablando de España, tiene menos de 20, entonces, hay mucho margen, pero claro, yo haría analítica para sumarme. Pero sube el problema. ¿Y una dosis estándar, para mantener? Entre 1.600, 2.000, te diría. ¿Cuál día? Porque hará 600 a 800, pero necesitamos deficiencia, y la bajamos, por estrés, por contaminantes, por tal. Estamos hablando por esto, dale 1.600, que son dos casos normalmente, de la dosis estándar, que son dosis estándar. Caray, hay muchos de 4.000, incluso gotas, para círgados ser más altas. Pero nosotros, sí, hay mucho tiempo. A ver, yo que soy de una generación, que te cuento, es que las cápsulas, me las imagino con esa gota de pintura, y muscular, entonces, me cuesta tomar de cápsulas. ¿Crees que todo lo necesitamos implementar? No, porque al final, lo decía antes, o sea, puedes hacer un efecto antinflamatorio de mezclar, como hacer gineas, o hacer todo el bullying, y ahí ponen especias, una generación oliva, con, yo hablo de la generación de coco, hay cosas súper interesantes, hacer un café, hay que tener una buchada de la generación de coco. No hay problema. Sí que pasa que hace tiempo, había gelatinas, o sea, había cápsulas que son un movimiento de gelatina, y hay muchos colorantes, pues no traía como si era, a cápsulas vegetales, sin ningún tipo de colorante, que se le da totalmente, no hay ningún problema. pues justamente lo hablaba con mi padre, en plan, tomar tanta casa no va a ser malo, y lo debatía con él esta cosa, y dice, no, no, así que ya son tus propias vegetales, y sin colorante. Pero al final, igual que se ha contado, que colorantes como, yo soy italiano, tienen mucha fama ahora, y yo llevaba, creo que desde, mis seminarios en, yo que sé cuándo, 2017, 2016, y ya hablaba de ese colorante, me acuerdo justamente, tratando nunca los días, hablábamos de esto, digo, ahora ya se han dicho, que es carterígeno de largo plazo, por lo cual, digo, perfecto, lo que ya venía diciendo hace mucho tiempo, pero había grandes empresas, como EFSA, y grandes empresas, que decíamos, esto no hay que saber, van a salir los colorantes, pues al final, yo siempre he dicho, la cápsula será, mucho menos ya la misma, porque si que es verdad, hay estudios muy potentes, con miles de personas, en las cuales, se da la cápsula blanca, y una cápsula blanca y azul, y la blanca y azul, hace más efecto anti-inflamatorio, que sea el mismo, el mismo sujeto dentro, por el efecto placebo, cuanto más brillante sea el color, más va a meter, y más va a hacer el efecto, porque entendí que esto, funcionaba lo mismo, lo mismo dentro, iba a funcionar, y va a hacer efecto mal anti-inflamatorio eso, y eso hay un estudio súper interesante, que se hizo para, el colapso tenía muchas críticas al principio, como anti-inflamatorio, pero no se tomaban, dos estilos de colapso, y no funcionaban, y lo que se hizo era, hacemos relaciones, entonces, hola, hacer, esto no puedo creer, se hacían, en un hospital de Estados Unidos, intervenciones, en contropatías rotundianas, y se hacían una cicatriz tipo alemón, y otros, pero no se intervenían, y otros no se intervenían, y luego, se daba, se decía, que había ido muy bien, se enseñaba una biografía, mira, había ido muy bien, tal, 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 y luego se daba suplementación, que era placebo. Pues, ¿cómo sería? Que la que el mismo feto temático, que se hacía, el mismo, el placebo, a los operados, a los no operados, y tienen el mismo dolor, unos que otros, a los operados, a los no operados, los no operados, los días después, en el movimiento, les dolían igual a unos que otros, a los no operados, a los operados, y eso para ver, la valencia de efecto placebo. Pues, en la caja de la cárcel, muchos años, no activa, y ahora, si estás luchando, todo lo contrario, no hay problema, y obviamente, si eso es más sana, a lo mejor, no lo suplementar, por lo menos, los que estamos viviendo, de fiendas con el COVID, estamos viviendo, con patologías así, que nos ponen un poco, de la vecina, vitamina de baja, magnesio bajo, al final, lo ideal sería que no, con mucha alimentación saludable, podríamos, también hay que ver la alimentación saludable, que es, esto podríamos hablar, aquí, puede hablar de que es un cereal, y otro cereal, usted la caiga de un cereal bueno, y usted la caiga de un cereal malo, o cualquier alimento, posibilidad de ser saludable, y no tener ningún problema, y comes bien, bien, no hay una mediterránea, con una copita de hilo, sino hay una mediterránea real, no tengas eso suplementar, pero al final, las botes, son, son el evento, no me he de botes, no, no me lo he dado, si, la que hace en el farmacia, no me has tratado el botes, y me acuerdo, como sobre la creatina, esto lo hablé, cuando estaba trabajando en una tienda, hace muchísimos años, de sugelación, la creatina, es decir, para la masa muscular, es que no esto suplemento, igual la proteína, solo, los aminoácidos, los BCAA, todos estos suplementos, saludable en un hospital, para los traumatismos de crámenes, pánico, para incluso problemas de salud, de boxeadores cuando tienen traumatismos bestias y se daba ahí. ¿Pero por qué? Porque se había dado en el hospital el traumatismo de accidentes de coche bestias, se daba hasta que a los caminadores de ensayo, se había suminado en su suplementación, bebidas fortificadas, como puede ser el cual es el suplemento de personas mayores, el que nos reímos siempre a un presidente que tiene mucha nariz, ¿eh? Maribel. Son suplementos que se dan allí, que son 50 ramos de azúcar y que se dan allí. Entonces, el deportista es inteligente y dice, oye, ¿esto empieza a pagar más popular esta persona mayor en el hospital? Un voto mayor. Y al final, las laboratorias sacan esas composiciones, esas composiciones que tienen que tener en los hospitales. Son composiciones magistrales en los hospitales, no en los farmacios. Que luego, obviamente, si sirve para el señor mayor, que quiere ganar masa muscular, va a tener una serie a bici y le va a tener a la fila señor, va a ganar masa muscular, ¿no? Sí, pero la creatividad tiene más beneficios, como antiguo, que para el parqueño, que para el deportista. Tiene más que entender cuando el parqueño y el parqueño, que para el deportista. Y, claro, incluso para niños, incluso lo que Andrés tiene mucho más beneficios, incluso para problemas de crecimiento en niños, o TBH, o retroautista. Trastornos del deportista. En niños, que, a lo mejor, la persona de deportista irá a hacer efecto antepamatorio, pero también te entienden con eso. Al final, es un proceso, en el cual podemos aprovecharlo, un gramo. Un lado, un otro. Al final, si sea antepamatorio que va a deportista, es que sea antepamatorio que va a tener un parqueño. Y he visto estudios de toma de tres años de creatividad seguida. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.